¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy ya es viernes y vamos a concluir con esta semana con el unboxing de estas tres películas que vendría siendo la película de E.T. en formato DVD, después la de Siempre a tu lado Hachiko y esta trilogía de Mortal Kombat y pues bueno, sin tanto que comentar ya hay que comenzar con este video Estas películas de igual forma las compré en la tienda de Amazon México en las ofertas del Buen Fin y pues bueno, ya vamos a comenzar con la de Siempre a tu lado Hachiko Esta película ya la tengo en DVD pero es de mis favoritas y la verdad es que dije, merece estar en formato Blu-ray para apreciar mejor la calidad y pues sí, ya aquí por fin la tengo Ya se le retiró el plástico y aquí está esta portada con el actor de Richard Gere y el perro Hachiko Aquí está una historia real de la altad y amor incondicional De verdad que esta película sí es muy buena, se las recomiendo ampliamente si no la han visto Aquí está el lomo y la contraportada, aquí está la sinopsis de lo que trata esta película Los respectivos créditos, ahí se las dejo para que puedan leerlos y checar Después aquí están las especificaciones técnicas Que en idiomas incluye el inglés 5.1, español 2.0, subtítulos en inglés y español Este título que vendría siendo como pues material extra que dice una historia del altar Hachi, un perro muy especial, vemos la duración que es de 93 minutos Drama, color, widescreen, demás logos y sí, vamos a ver el disco Y bueno, aquí está el arte del disco Y pues sí, dejamos esto de lado y vamos a continuar con la edición de DVD de la película E.T. Esta película no la he visto a pesar de que es un clásico Pero pues ya pronto les diré qué opino de esta película Y aquí está la portada, el lomo, E.T. Y esta imagen emblemática de la película que representa Después aquí está la contraportada con los personajes que conforman esta película Después una sinopsis y las especificaciones de cada disco Aquí podemos ver que el disco 1 incluye todo esto Después en el disco 2 incluye todo esto La verdad es que es mucho y se agradece Y después aquí están los créditos Con las especificaciones técnicas Que en subtítulos podemos ver el inglés y español Mientras que en idiomas está el inglés, inglés, español Y demás logos Así que bueno, vamos a ver los discos Y aquí está el disco de la película me parece Y este vendría siendo el del material extra Sí, ya que aquí lo especifica Disco 2 y disco 1 Sí Ya después les diré qué opino de esta película cuando la vea Y espero ya verla en este mes de diciembre Y ya vamos a concluir con esta edición de 3 películas De Mortal Kombat Que vendría siendo pues como se los he mencionado Mortal Kombat Después la de Aniquilación Y la de El Legado Así que vamos a abrir esto Ahí está, ya está el reto de plástico Aquí está la portada El lomo Con las 3 películas Bueno, el título Y la contraportada Aquí están los respectivos créditos de cada película Aquí están las especificaciones técnicas de la primera Que incluye idiomas en inglés 5.1 Español y francés Mientras que en subtítulos tiene el inglés español francés Con una duración de 101 minutos Y es clasificación A Después en la de Aniquilación Tiene idiomas en inglés y español 2.0 Con subtítulos en inglés y español Y tiene una duración de 94 minutos Y aquí ya cambio la clasificación y es B Y por último vendría siendo la de El Legado Que en idiomas tiene inglés 5.1 Únicamente sí Con subtítulos en inglés, español, castellano, portugués y francés Y tiene una duración de 92 minutos Con la clasificación también B Al igual que la segunda Y bueno, vamos a ver el arte de estas 3 películas Y miren, aquí están ya flojos Vendría siendo el disco 1 de Mortal Kombat La verdad es que me gustó muchísimo el arte Después este también estaba flojo Esperemos si no se haya rayado Y aquí está la portada El arte de Aniquilación Y por último Híjoles, no me gustó el arte de la tercera Ni se logra ver Ahí está Mortal Kombat Legacy Con un fondo negro Así que vamos a acomodarlos Como DVD Y creo que eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho este video Unboxing de las películas de Siempre a tu lado Hachiko E.T. el extraterrestre Y la trilogía de Mortal Kombat La verdad es que estas 3 películas Bueno, 4 No las he visto Ya después les diré que tal me parecieron Y aquí podemos ver estos fragmentos de plástico Esperen pronto para la siguiente semana El unboxing de las películas que compré En la tienda de Walmart La semana pasada Y si, gracias por haber estado en este video No olviden suscribirse a mi canal para más videos Activando la campana de las notificaciones Para que así les avise cuando suba un nuevo video Y seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Nos estaremos viendo la próxima En el siguiente video Adiós